Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos Juan Orlando Hernández es conocido en el mundo como un narcotraficante, dentro de Honduras lo llaman también ladrón, criminal y mafioso y es lugar común decir que es un mentiroso, además todos saben que tiene responsabilidad en la condena a perpetuidad de su hermano Tony Hernández porque logró convencerlo y chantajearlo para que no colaborara con los fiscales y jueces del caso, no dando toda la información que conocía sobre la conspiración Para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010 Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales En varias ocasiones han postergado el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández después que los abogados del gobierno y de la defensa presentaran una carta conjunta solicitando un nuevo aplazamiento Los abogados de ambas partes pedían un aplazamiento hasta el verano para tener más tiempo de revisar documentos clasificados en el caso sin precedentes de un ex jefe de Estado que fue extraditado a Estados Unidos tras dejar su cargo El juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha experimentado múltiples cambios en su programación Originalmente estaba previsto para el 24 de abril de 2023, pero fue pospuesto Luego se estableció para el 18 de septiembre del mismo año, pero una vez más fue reprogramado, esta vez para el año 2024 El proceso legal en el cual Hernández enfrenta acusaciones de narcotráfico ha sido objeto de dos modificaciones en su fecha El 15 de noviembre de 2022 se había programado la comparecencia para determinar la culpabilidad al exmandatario en abril de 2023 por parte del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Sin embargo, el 10 de enero de 2023 se decidió posponerlo y trasladarlo al 18 de septiembre del mismo año En una audiencia reciente llevada a cabo el jueves 29 de junio, en el cual discutieron aspectos relacionados con información clasificada El juez Kevin Castle tomó la determinación de aplazar el juicio de Hernández por segunda vez y fijarlo para el 5 de febrero de 2024 El abogado defensor de Hernández, Raymond Colón, ha insistido en exigir que el gobierno haga públicos documentos clasificados de la CIA que según él revelarán que su cliente cooperó con el gobierno estadounidense en la guerra contra las drogas En una publicación en las redes sociales, Colón dijo que podría presentar una moción para desestimar el caso por falta de pruebas Colón también acusó a la agencia antidroga de Estados Unidos, DEA, de corrupción, afirmando que la agencia lo había espiado Colón parecía referirse a un incidente en el que uno de los miembros de su equipo de defensa se reunió en secreto con agentes de la DEA Estoy sorprendido por esa carta del gobierno ¿Estados Unidos está solicitando un aplazamiento? Fueron las palabras del juez Castle Después de considerar la posibilidad de posponerlo para julio o agosto, el juez decidió aplazarlo hasta septiembre Voy a cambiar la fecha del juicio del 24 de abril al 18 de septiembre El cronograma ya estaba registrado en el expediente ¿Sería conveniente solicitar una indemnización de los próximos 30 días? Cuestionó el juez Castle durante la audiencia Además, el abogado Raymond Colón, quien forma parte de la defensa de Hernández Expresó su preocupación por la espera de 3.500 materiales clasificados, los cuales aún no había tenido acceso Colón también denunció obstáculos impuestos por el gobierno de Honduras Quienes habían impedido que la defensa legal se entrevistara con un testigo Desde hace 30 años, Honduras se había convertido en el principal cruce de caminos de la droga Que se comercializaba y se consume actualmente en el territorio estadounidense Estados Unidos había perdido el control de sectores importantes de esas rutas Y los principales propietarios de las rutas se habían escapado de sus manos Extremadamente emponderados en tan solo una década de actividades ilícitas Hay mucha implicación A él se le está mostrando como gran capo Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas Pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto Es requerimiento de miles de personas, ¿verdad? Que tuvieron involucramiento Y podemos ver que hay mucha implicación A él se le está mostrando como gran capo Y mira, y esto es una estructura criminal que no es de una persona No podemos suponer que Juan Orlando Hernández movió 500 toneladas Pero imagínate la estructura, o sea, las acusaciones y lo que viene después de esto Es requerimiento de miles de personas, ¿verdad? Que tuvieron involucramiento Una persona que se acusa de haber colaborado con Hernández ¿Verdad? Y me refiero al exgeneral de policía ¿Verdad? Conocido como el Tigre Bonilla El juez Kevin Castel tuvo una expresión muy visceral En lo que fue la lectura de la sentencia de Tony Hernández Al manifestar que ya en ese momento el nombre de Juan Orlando Hernández Ya no era co-conspirador 4, no era CS4 Sino que lo puso con nombre y apellido y le dice Usted junto a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández Hicieron para poder traer aquí demasiada droga Y eso dañó a la gente en Estados Unidos Y eso es por lo cual usted tiene que pagar Entonces yo creo que esta situación Hay una situación que Tony Hernández no pudo actuar La estrategia de Washington significó La instalación en un territorio hondureño De una especie de enclave En donde la DEA trabajaba tanto con los órganos hondureños Operadores de justicia Como actuaba clandestinamente infiltrando a esos mismos órganos Hace más de una década, la DEA, el Departamento de Estado, el Comando Sur y el Sistema de Justicia de Estados Unidos Diseñaron para Honduras una estrategia para recuperar el control Sobre las rutas por donde circulaba la cocaína desde América del Sur hacia el Norte Las autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland Presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años Suscríbete a las noticias de Honduras HND Déjanos tu like, déjanos tus comentarios Y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte